Gracias. Toda la vida, yo toda la vida a Dralsen, solo 4 años en Zibona de Dralsen, que era entonces cuando se jugaba 84-85 era... Sí, sí, porque en estos años Zibona era un club con 84, temporada 84-85. Eso es tener gran, gran, gran éxito de... Como mi madre dice que para Dralsen, que jugó solo un año en Madrid, he hecho esto, este salto de calidad y después se marchó para enviar. Una cosa que es muy... Mi madre tiene este museo en Zagreb que se trata de no olvidar de la trayectoria de Dralsen. Y ahora mismo es uno de los museos más visitados. Y por ejemplo, eso es una de las pocas que... Y esto es un regalo para usted de parte de mi madre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Lo podemos hacer así que se ve bien? Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¿Lo vemos bien? ¿Eh? Muchas gracias. Sí, recordé. Gracias. Eso es el nacimiento de Dralsen y cuando el año pasado era 50 años de... ¿Qué edad tendría entonces? 64. No, 50 años era el año pasado cuando hemos recibido este regalo de Pará del Museo. 50 años ahora. Sí. ¿Qué edad tendría un recuerdo de la escuela y de la industria? Sí. Ojo tiene un recuerdo de Melilla y es para... ¿Qué edad? Para el Museo. Para el Museo. Para el Museo, sí. Gracias. Gracias. ¿Qué edad tendría? No, no, no. No, no. No, no, no. No tiene palabras. No tiene palabras. Pero siempre está... Nosotros estamos contentos que... Tenemos todos. Vale. Bienvenido. Muchas gracias por la asistencia. La verdad es que... Alessander, le comenté que venía a entendir la gente. Mi nombre es Juanma Pastor para aquellos que no me conocen. Eh... Primeramente quiero agradecer a la Ciudad Autónoma, de nombre del Consejero de Fomento, Juventud y Deporte, el apoyo incondicional. Ya no solamente en el tema económico. En el tema moral. En el tema de sentirme seguro con este proyecto. Eh... También quiero agradecer... Miguel Marín. Muchas gracias. También quiero agradecer a las 19 empresas. Muy importante el apoyo que me han dado. Y sobre todo, quiero agradecer a tres personas que para mí es parte fundamental en la muestra que se va... En el tema de hablar durante una semana sobre la vida de Dracen Petrovic, el genio de Sibeni. De la madre, mi cerca Petrovic. Muchas gracias. Thank you very much. El hermano. El hermano. Alexander Petrovic. Muchas gracias, Alexander. Y sobre todo, nuestro entrenador melillense, más laureado, Javier Inbroda. La idea... ¿Por qué presento el proyecto de Dracen Petrovic? Tengo dos razones fundamentales. La primera, porque me siento con el deber de devolverle lo que me hacía feliz cuando lo voy a jugar. Dracen Petrovic, para mí, es que realmente hace 30 años, con 13 años, cuando veía... Los partidos con mi padre, los clásicos que me han dado en Madrid. Me transmitía tanta felicidad, tantos momentos bonitos, que yo creo que ahora se los estoy devolviendo. Esa es la primera razón. Y qué mejor que devolvérselo ante su madre, mi cerca, y ante su hermano Alexander. Hay otra razón fundamental también, y es que el nombre de Dracen Petrovic no puede acabar. Tiene que seguir. La madre, desde el año 93 que fallece, lucha por el nombre del hijo, a través del museo, y pelea con el gobierno croata para que se abra un museo que actualmente es el más visitado de Europa. Y yo quiero, a través de esta pequeña ciudad de Melilla, y aprovechando ahora que somos ciudad del deporte en el 2016, queremos transmitirles para que el nombre de Dracen no acabe. Que el nombre de Dracen siga hacia adelante. Me voy a quedar con dos frases. Una que me dijo Javier, que era un genio superlativo. Y otra frase que me dijo el hermano, que Dracen Petrovic era una forma de vida. Dracen Petrovic dedicaba todo su amor, todo su empeño, para mejorar el día a día. Estas tres personas que están aquí son tan fundamentales porque nos van a dar un punto de vista diferente de lo que era el jugador. La madre nos va a dar un punto de vista como madre, como protectora del hijo. El hijo era bueno técnicamente, pero era mucho mejor con la forma que hacía el baloncesto. Cómo se dirigía al público, cómo se dirigía al rival, cómo se dirigía al árbitro. Todo eso le hacía mejor jugador. Alexander Petrovic como compañero de él y como entrenador. Y por supuesto Javier Imbroda como lo sufrió como rival. Y hay una tercera razón que me llena mucho más de satisfacción. Y es que vamos a hacer una obra benéfica. Dracen va a hacer algo benéfico con su nombre. Recaudaremos fondos para una asociación que es muy importante en Melilla. Yo tengo cierta sensibilidad en el tema. Tengo una hermana con su nombre de edad. Y a España y FEA será, si Dios quiere, y recuadremos mucho dinero para que puedan hacer una labor mucho más importante de la que hacen. Y que esos niños tengan mucha mejor calidad de vida. Bueno, yo creo que... A continuación no quiero hablar más porque el protagonismo son de ellos. Se va a emitir un vídeo. Por favor, José, me gustaría que se apagan todas las luces. ¿Vale? Un vídeo. Y aquí demuestro... Presidente, por aquí. Y en estos seis minutos, aparte de todo lo que he hablado, voy a transmitir lo que significa la plaza en Petrovic, particularmente para mí. Dice acá. Deseo el estudio de la luz. Gracias. 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 A nosotros es muy importante que personas como ustedes, con tanta relevancia, con tanta importancia, puedan constituirse a partir de ahora en auténticos embajadores de nuestra ciudad y contar ahí por donde van cuáles son las bondades de nuestra ciudad de Melilla. A todos los melillenses quiero invitarles a que pasen por esta exposición. Yo creo que es una exposición inédita que se puede ver no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, que si excepcionamos el Museo de Dracen Petrovir es difícil encontrar una exposición tan brillante como la que se ha llevado a cabo en Melilla. Y se ha llevado a cabo con muchísimo cariño, con muchísima ilusión y yo creo que ese cariño y esa ilusión que le ha puesto Juanma Pastor, pues ha hecho posible que esta exposición sea realmente una de las mejores exposiciones que se pueda ver hoy día en el mundo de un genio del deporte como fue Dracen Petrovir. Desde el punto de vista personal y como amante del mundo del deporte y como una persona que prácticamente desde que empezó a andar ha practicado deporte y distintas disciplinas deportivas, pues tengo que decir que para mí es una auténtica satisfacción el poder participar en esta inauguración de esta exposición, porque como amante del deporte, como amante del vancesto como amante a las genialidades de los deportistas, pues tengo que decir que yo también desde muy joven, desde pequeño disfruté muchísimo con Dracen Petrovir, primero y como aficionado del Madrid lo padecí y luego pues afortunadamente pude disfrutar cuando fue jugador del Real Madrid. Termino mis palabras porque creo que lo importante es lo que nos vayan a decir reiterando mi agradecimiento a la familia Petrovir por estar en nuestra ciudad, agradecimiento a Juanma Pastor por haber llevado a cabo esta brillante exposición y agradecimiento por supuesto a nuestro querido Javier Inbroda, un referente en el vancesto español que también pues hoy día vamos a poder disfrutar de sus declaraciones. invitar a todos los melillenses a que vengan a esta exposición y que disfruten de ella. Muchas gracias y enhorabuena a todos los que lo han hecho posible. Antes de todo, en nombre de familia Petrovic, quiero decir que estamos encantados de estar aquí en Melilla y queremos agradecer a Juanma que ha hecho un trabajo enorme. Es normal cuando madre pelea por hacer 12 años después de la muerte de Dracen que quiere abrir un museo en Zagreb, pero yo no quiero decir que es poco normal que una persona como Juanma hace todo este trabajo y abre esta exposición de mi hermano y hijo de Bícerca aquí en Melilla. Y por esto quiero, antes de todo, quiero agradecer a Juanma por un trabajo impresionante y quiero agradecer a todo lo que he hecho porque es una cosa que no es cosa de todos los días. Yo quiero... Diez años que no hablo español y pido perdón por eso, pero en una mezcla de italiano y español quiero que vamos a encontrarse. Ahora, yo me voy traducir y preguntar a mi madre que quiere que opinar de Dracen como su hijo y por eso quiero un poquito de paciencia. Gracias por decir que cuando hemos tomado la tierra de Melilla, mi madre viajando con Juanma primera vez cuando hemos visto el mar, dice esta ciudad de Melilla es muy, muy, muy parecida a nuestra ciudad de Nadal donde toda esta historia ha comenzado a Xibenik. Muy, muy parecida por el sol, por el mar y por el viento. Yo no soy un traductor profesional y todo eso que mi madre di todos. Dicho yo me voy a cortar un poquito. No, no, no. Prima cosa es que mi madre quiere agradecer a Juanma porque, otra vez me repito mis palabras, pero madre dice y yo necesito decir todo lo que ha hecho Juanma con el cariño, con el amor, para que esta historia, esta legenda de Dracen continúe a sentirse aquí, aunque en Melilla. Mi madre te quiere agradecer personalmente. Y me traje nuevo. Muchas gracias. Ya bih ovim putem zahvalila svim turistima koji dolaze u Draženo muzej. To su predivne priče koje ću ja vjerovatno, nadam se, objaviti u knjizi koju spremam. Zato i to bih zahvalila ovim putem. A Juanma Cosac es muy extraña, pero también muy importante. Dracen jugo solo un año en España. Era un año 88, 89, cuando después de acabar una etapa en la Cibona, se llego a Real Madrid y podemos decir triunfo jugando para Real Madrid. Pero mi madre quiere también decir que pasa una cosa extraña en Zagreb, en el museo de Dracen. Últimamente, últimos tres años, cada turista español que llega a Zagreb, más del 90% de estas personas llegan a visitar el museo de Dracen, donde puede ver todas las etapas de la vida de Dracen. Y por eso también hay que agradecer a toda la gente que llega desde España y visitar el museo de Dracen Petrović. Dracen je trenirao sedam sati dnevno, a isto tako nikad u školi nije tražio da mu se ocjena pokloni. Dakle, posao koji obavljaš, moraš imat ljubav. To je imao Dracen ime. Dracen je trenirao, moraš ime ljubav. Dracen je trenirao, moraš ime ljubav, moraš ime ljubav, moraš ime ljubav. pero cuando comienza de seis de la madrugada y acaba a las diez, su vida era completamente conectada con el baloncesto desde el primer día cuando yo le contagió con el baloncesto. Ahora ti malo platicas sobre el hermano, cómo se ha vivido de él. Bueno, mi madre quiere que yo me hable un poquito desde este comienzo cuando Dražen se enamora en el baloncesto. Yo soy hermano mayor de cinco años y medio que Dražen. Yo en la época era un joven jugador de baloncesto, tenía por ejemplo 15, 16 años y cada día yo me voy a entrenar. Pero mi hermano siempre pedía a los padres que pude salir conmigo a entrenar y ellos dijeron, pero tú qué vas a hacer con diez, nueve, diez años. Y él siempre cogió la mía borsa de entrenamiento y dijo, esto es razón, yo me voy. Y siempre cuando comienza el entrenamiento, yo estoy muy concentrado para que vamos a hacer el entrenamiento. Pero otro ojo, siempre mirando qué hace hermano menor, porque siempre está al lado de la cancha con la pelota, con balón, en las manos, con diez, nueve, diez años. Ninguno en estos días no pensaba que se va a crecer un genio de Sibenik. Y al principio yo era su ídolo, pero este chico, mi hermano, año tras año, crecía tanto. Yo entonces en esta época era ya un jugador importante en la Cibona. Y hablamos de este año, ochenta y dos, cuando lo ves, estas imágenes. Después de tanto tiempo, yo como jugador de la Cibona, volví a Sibenik a jugar por primera vez contra mi hermano, que jugaba en Sibenik. Y como es normal, yo vengo a la casa para visitar a los padres y para visitar a mi hermano. Pero subir al apartamento, a la puerta del apartamento, es un cartel, donde mi hermano ha escrito, aquí jugadores de la Cibona no son bien recibidos y mañana no se puede contar con la victoria. En estos momentos, tú lo sabes, Cibona es un equipo grande, que es campeón de antigua Yugoslavia. Sibenik es un equipo pequeño que este año va a triunfar. Y yo, esto no me tomo en serio, pero día después llega el partido, él dos veces, además que Sibenik por primera vez ganó la Cibona. Pero él, hermano pequeño, me mete, ¿cómo se dice? Dos veces balón, su dietro, bueno, sí, tres piernas. Y yo me volví loco, pero ¿qué puedes hacer? Eso es, por ejemplo, primer contacto a mí con mi hermano en la cancha. Pero, pasando los años, hemos jugado juntos, hemos ganado todos los trofeos posibles. Especialmente me recuerdo porque ahora mismo era 30 años que Cibona por primera vez era campeón de Europa. Este año, 85, nosotros en grupo hemos ganado dos veces Real Madrid. Y en estos momentos la prensa española llama a mi hermano y Cibona como bestia negra de Real Madrid. Y además, en próximos meses hemos coincidido, Cibona y Real Madrid, jugar esta Copa de Campeones en Atenas. Este año es 30 años de este primer título. Y nosotros hemos llegado a este partido conscientes que somos un equipo novato para jugar en esta eliminatoria para ser campeones. Pero estamos conscientes que podemos ganar porque ya hemos hecho dos veces en la liga regular. Y desde el primer día, esto es que hemos hecho, el primer minuto, hemos jugado un gran partido. Y por eso siempre, cuando me recuerdo de esto, Drazen metió 36 puntos. Y yo, como hermano mayor, metió 16, 52 puntos. Yo siempre he dicho, Drazen y yo, 52 puntos contra Real Madrid. Y de verdad, eso es una, para nosotros, para la Cibona, para nosotros personalmente, serán el trofeo más importante. Ahora pasa tiempo. Y vamos a ver este año 92. En la antigua Yugoslavia comienza la guerra. Croacia tiene su selección porque es un nuevo país. Y nosotros, por primera vez, vamos a participar en Juegos Olímpicos 92. Y tenía la suerte, eso es el único año que yo era entrenador ayudante de la selección de Croacia. Y mi hermano era jugador de la selección de Croacia. Y por eso, por ejemplo, me quedo último contacto con él cuando, año también después, yo era su entrenador. Eso es una cosa muy extraña que tú, tu hermano pequeño, hemos jugado juntos dos años en la Cibona. Hemos ganado todo, yo estuvo su entrenador. Y por eso, quiero agradecer que su nombre, su legenda, continúe a vivir gracias a Juanma aquí en Melilla. Y ojalá podemos transmitir una cosa que es muy importante cuando hablamos de Drazen. Tú puedes tener talento, puedes tener todo, pero en caso que no trabajas cada día, no puedes conseguir las metas muy altas. Y además, estoy muy orgulloso que también esta exhibición es conectada con esta benefición de síndrome de Down. Y quiero, porque eso es una cosa muy, muy idea, muy, ayúdame, Juanma. Es una idea... Es una idea... Grande. No, 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 además es una plenamente, es una idea que, me mancan las palabras, pero lo entendí que es buena cosa para hacer algo importante para esta Down, síndrome de Down. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que no veía a ASA, algunos años, y ha sido muy emocionante, pues, podernos encontrar de nuevo y encontrarnos aquí, en nuestra tierra, ¿no? Y Lidia, ¿no? Esto llama mucho la atención. Yo quería, en primer lugar, voy a intentar ser lo más breve posible, primero felicitar a Juanma por haber desarrollado este proyecto con tanto amor. Es que no se puede catalogar de otra manera, ¿no? Yo creo que ellos han sentido, han sentido perfectamente todo el esfuerzo que tú has desarrollado. Y la verdad es que tú decías en una entrevista, o te escuché por ahí, que llevabas 30 años deseando hacer esto, ¿no? Para que tú veas que a veces los sueños, los sueños, con mucho esfuerzo, terminan cumpliéndose. Así que enhorabuena, Juanma. Luego quería aprovechar, porque qué cosas más coincidentes, ¿no? Hace unos días leía que a Melilla lo habían nombrado Ciudad Europea del Deporte 2016. La verdad es que es un logro de la ciudad, de todo el mundo del deporte, de sus responsables, y que yo, desde la distancia, como sabéis que me siento de mi tierra, pues sentí una gran satisfacción, una gran alegría, este reconocimiento, que no es más que es reforzar todas las iniciativas, programas, actividades, eventos, etcétera, etcétera, que la ciudad viene desarrollando desde hace muchos años. Así que mi felicitación más sincera y emotiva por este galardón y por este honor que tiene Melilla de ser Ciudad Europea, con otras tres ciudades de España, para el 2016. Felicidades, felicidades. Luego quería... Porque claro, vosotros veis Dracen, Dracen Petrovic, y el hermano de Dracen. Siempre se habla del hermano de Dracen. Y yo tengo que decir, cuidado, un respeto, un respeto, porque Asa Petrovic ha sido un grande del baloncesto, en las canchas. O sea que, en fin, Dracen tuvo un gran espejo donde mirarse. Pero yo quería destacar y recordar la tradición de Asa como jugador, que fue jugador en Italia, jugador en Italia, cuando entonces, cuando entonces, solamente se fichaban jugadores americanos. Y normalmente se fichaban jugadores americanos grandes, porque aquí no los teníamos, los pibos estos que siempre hemos estado buscando en Estados Unidos. Sin embargo, un esculta como Asa Petrovic, pues fue contratado en Italia, Scabolini, Pesaro, y triunfó. Jugador de la selección de Yugoslavia, delante de Yugoslavia, Zibona... En fin, estamos ante un grande, un grande de las canchas y un grande de los banquillos. Estamos... O sea que el hermano de Dracen es muchas más, son muchas más cosas, ¿verdad? Y luego, su paso por los banquillos también ha estado en España, aquí entrenando a Caja San Fernando. Yo me acuerdo que yo llegué a Sevilla dos años después de que él estuvo, de que estuviera. Estuvo también en Lérida, entrenando otros dos años. O sea, también una trayectoria Zibona, en fin... Tantos y tantos banquillos, ¿no? Y bueno, sobre Dracen, su madre, fijaros, no fallece en el año 93. Yo le contaba esta mañana a ellos que en esa fecha era un campeonato, era un pre-europeo que yo fui a ver. Eso fue en Polonia. Y yo fui a ver porque, bueno, pues quería ver el campeonato, quería conocer jugadores, quería conocer a las diferentes selecciones, recordar que la Unión Soviética se desmembró y salieron muchos países que empezaron a formar nuevas selecciones, la antigua Yugoslavia, igual. Entonces empezaron a crear nuevos equipos que yo tenía interés en conocer. Y yo me desplacé a Polonia. Y me acuerdo que cuando yo me despedía, me despedía, estaba en el hotel, estaba Dracen, estaba Dracen, Petrovich en un grupo, yo no lo conocía personalmente. Y fijaros, ¿no? Estas cosas que suceden, ¿no? Bueno, pues yo me despido en el hotel y tal, y nos vamos, y yo pues cojo el vuelo desde Polonia a Frankfurt, Frankfurt, Málaga. Y cuando llegué a casa, me enteré del accidente. Se lo había visto esa misma mañana. Y fue, claro, fue un hecho impactante, ¿no? Impactante. Y la verdad que desde a partir de ese momento, su madre luchó porque el nombre de Dracen perdurara. Yo creo que todos los íbamos a recordar toda la vida, pero ella especialmente quiso crear todos sus trofeos, todos sus logros para disfrutarlo dentro de un museo. Y tardó 12 años, ¿verdad? Sí. Fijaros, ¿eh? En todos los sitios cohecenabas, ¿eh? 12 años para poner el Museo de Dracen, Petrovich, cuando allí era, o es, un auténtico ídolo, ¿no? Y esa tenacidad, y esa tenacidad de su madre, es la que trasladó a sus hijos. Esa fuerza, yo creo que la trasladó a sus hijos. Y eso que hablaba Asa sobre un chico con talento, tan joven, con esas cualidades, si no se esfuerza, si no se tiene esa tenacidad, hubiera sido imposible que él hubiera llegado hasta donde llegó, a ser el mejor jugador de Europa en aquella época, ¿verdad? Yo recuerdo, recuerdo haber competido contra Dracen, Petrovich. Recuerdo sobre todo que en el año 88-89, cuando vino a jugar con el Real Madrid, yo entrenaba a un equipo, algunos lo conoceréis, o sonará, Mayor Almarista, que era un equipo de colegio, muy modesto, pero ya intentábamos competir entre los grandes, ¿no? Y lo que sí teníamos era a un jugador como Ray Smith, que estuvo compitiendo por ser el máximo anotador de la competición con Dracen Petrovich. Y Dracen Petrovich le ganó, por muy poca diferencia a Ray Smith, pero le ganó. Ya era difícil ganarle a Ray Smith, porque Ray Smith era un monstruo de las canchas, uno de los mejores americanos que han pisado las canchas europeas. Una auténtica máquina de anotar, ¿no? Pero Dracen lo superó en aquella competición. Me acuerdo también en el año 92, cuando yo entrenaba a Lituania, jugamos el Preolímpico, porque se tuvo que organizar un Preolímpico durante los Juegos de Barcelona para, digamos, cubrir la cantidad de selecciones que habían salido nuevas y les dieron el derecho de poder participar y competir para clasificarse a la Olimpíada de Barcelona. Y recuerdo que jugamos, entrenando a Lituania, nos enfrentamos contra Croacia, en Zaragoza, en la fase final. Prácticamente era como la final del Preolímpico. Y bueno, ya el que ganaba, se clasificaba directamente a la Olimpíada. Me acuerdo de aquel partido. ¿Estuviste ahí, Asa? Sí. Me acuerdo de aquel partido. Yo entrenaba a jugadores, pues, no sé, en Sharuna Machulenis, que defendía a Dracen Petrovic, se defendía, a un tal Sabonis, ¿verdad? A un tal Curtinaitis, Homicius, Canisovas, un muy joven, un muy joven Canisovas. Pero sabía quién teníamos enfrente, el quinteto que teníamos enfrente, pues, de base jugaba un tal Dracen Petrovic, ¿verdad? De escolta jugaba Kukoc, jugaba Dino Raya, Perasovic, y Brankovic, el pivo, el 2-15. Ese era lo que teníamos enfrente, ni más ni menos, ¿verdad? Tengo que decirte, ya sé que lo ganamos. No, no, quiero solo, nuestro entrenador, Scansi, primer entrenador, decidió, porque hemos ganado, pero, ya están poniendo excusas. No, 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 pero ambos hemos clasificado por torneo, pero nosotros, como siempre digo, siempre mejor entrar en este final tramo de Juegos Olímpicos con una derrota, ¿por qué jugadores eran mucho más motivados? Es cierto que es alibi para nosotros. Bueno, la verdad es que fue un partidazo, me recuerda que el partido, como uno de los partidos más grandes que yo he podido disputar y competir a lo largo de mi carrera, ¿no? Fue, imaginaros lo que había sobre la cancha, ¿no? el nivel, ¿no? Y luego, pues, recuerdo las Olimpiadas, lo recuerdo las Olimpiadas, que en el cruce no, 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 nosotros no coincidimos, no coincidimos, y, pero me acuerdo, pues, Dracen Petrovic, pues, defendido por un tal Michael Jordan, ¿no? No sé si os sonará también, ¿verdad? Y, y bueno, luego coincidimos también en un partido amistoso, se hizo una selección de Andalucía, se juega en Sevilla, por no sé qué motivo, no me acuerdo, en el año 92, 93 también, y allí, pues, también pudimos disfrutar de un genio, Dracen es un genio de este deporte, eh, dominó perfectamente todas las facetas del juego, hemos podido disfrutar ahí un rato de esas imágenes, eh, imágenes que, que veis, no, 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 yo le decía a esa, digo, me está señalando la uno, la uno, va votando, está señalando la uno, digo, la uno que, que se va a tirar una más, ¿me entiendes? Quiero decir, ahora, el juego este, que se veía, es decir, hoy día, esto no se vea, hoy día esto no se vea, hoy todo el juego es mucho más táctico, todo mucho más, ¿verdad? Me ha encorsetado, ¿no? Antes se permitía algo más, el talento, que dejaran a aquellos jugadores que tenían esas cualidades, juega, haz tú, porque me vas a hacer ganar, ¿no? Y, y yo creo que aquí en Europa lo ganó todo, bueno, creo no, lo ganó todo, y tenía un desafío muy grande, yo creo que su gran reto, y, era jugar en la NBA, era su gran sueño, ¿no? Yo creo que desde chiquitillo, cuando él se vio crecer, 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 dominar, dominar, ya a Europa se le quedó pequeño, ya había ganado absolutamente todo, necesitaba otro reto, ¿no? Que esto le suele pasar a los más grandes, a los más grandes, no descansan, no descansan, siempre tienen retos por delante, siempre, y por lo menos lo intentan, no sé si luego lo lograrán o no, pero lo intentan, lo intentan, entonces, era un gran desafío, sobre todo, porque pensar, que en la NBA, en aquella época, el jugador europeo, todavía no era habitual, era muy difícil, entrar en aquella competición, muy difícil, entraron escogidos, Fernando Martín, estuvo un año, no jugó mucho, Machu Lenis, también, llegó a ser mejor sexto jugador, de la NBA, eran un tracen, se asomaban, inicialmente, y era un gran desafío, no, no le fue bien, en Poland, no le fue bien, pero luego en los net, desde luego, empezó a sacar, el genio, ¿verdad?, que tenía dentro. Así que yo, me siento, muy honrado, muy honrado, de que Juanma contara conmigo, de que poder disfrutar, de este reencuentro, con ellos, modestamente, haber participado, en esta parte, de la vida de un genio, de un genio, y volver aquí, a mi tierra, que siempre, yo, a Juanma, le ha costado, menos trabajo, traerme a mí, aquí, yo soy más fácil, de traer, pero, la verdad, que me siento muy honrado, de haber estado aquí, con vosotros, muchas gracias. Aplausos. Sí, 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 estoy, madre y presidente, vamos. Y tú, a donde a on, y para yo. Ah, es tú, es tú. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 era un tracen que se asomaban inicialmente y era un gran desafío no no le fue bien en pelan no le fue bien pero luego en los net desde luego empezó a sacar el genio verdad que tenía adentro y